A lo largo de los streams hemos visto, revisado y chismoseado varias cuentas en directo. Hemos visto cuentas de R chiquitos hasta el poder de un Nubilet C6. Pero en especial hemos visto cuentas que nos han dejado un poco consternados, porque estando arriba de R50 no tenemos artefactos, ni siquiera lunas para poder formear algo. Y preguntando a los dueños de cada cuenta siempre era el mismo error, el relicario. La regla universal de cualquier jugador de Genshin es guardar las lunas hasta R45, ¿verdad? Por dios, qué bonita su gross. Pero tu objetivo desde que RCR es R45, incluso hasta menos, es conseguirle artefactos a tus personajes. Pero como recomendación, no quemes absolutamente nada. En general hay una regla universal que debemos de seguir. En Genshin los artefactos tienen un conjunto de 4 piezas y nosotros tenemos 5 slots. Independientemente de lo que estemos frameando, siempre sobrará tal vez el cáliz. Pero en Genshin siempre es común que te salga primero una flor y una pluma. Por lo que siempre, comúnmente, siempre vas a tener más de ellas. Imaginemos que completamos su set y exactamente nos sobra el reloj. Y es por eso que te digo que no tienes nada aunque sea de defensa. Porque dentro de la cantidad inmensa de artefactos que tengo, puedo buscar un reloj de defensa que exactamente tenga lo que Noel necesita. Y podemos buscarlo fácilmente con esta herramienta. Y ocuparíamos los substats que un DPS necesita. Probabilidad, daño crítico, recarga no estaría mal. Incluso si no sale defensa, estaría perfecto. Y como pueden ver, desde aquí hasta acá arriba, absolutamente todos son de defensa. Por lo que tengo una gran cantidad de artefactos por elegir. Incluso podría ayudarme aún más con esta herramienta. Bueno, como pueden ver, yo ya tengo uno de emblema que es buenísimo. Pero si nos fijamos, incluso a los que no he subido, hay posibilidad de que salgan también demasiado bien. Uy, qué buenos artefactos. ¿Puro daño crítico y prop? Ni yo sabía que tenía esto. Ahora pasemos en el caso en el que yo tenga mi set completo, pero ahora no tengo el cáliz. ¿Nos ayudaremos de nuevo con la herramienta para buscar defensa? No. Aunque Noel se podría llevar con defensa, el bono de daño geo es lo mejor que le podemos poner. Pero ojo, no todos los personajes que suben a defensa se les lleva bono de daño geo en el cáliz. Junjin y el niño perro sí ocuparían defensa porcentual. Ellos ya no ocuparían substats de DPS. Y nos centraríamos en ponerles más recarga. Y bueno, los cálices de defensa que tengo si tienen prop, ataque, pero mientras tengan recarga y al subirlos me da recarga, no veo por qué no esté mal ponérselos, la verdad. Y absolutamente todos los de defensa que deberías tirar tienen que parecerse a algo como esto. Algo como esto también. Y como esto. Y bueno, prácticamente todas estas pautas se repetirían en personajes como Yelan Kutao, que las dos ocupan vida, pero solamente en el reloj. De reminiscencia, 26 daño crítico, Master Elemental 40, un poquillo de vida, está muy bien. Entonces, ¿cuándo podría utilizar el Relicario? Es cuando mínimo tienes un equipo completo con su set. O bueno, puede funcionar dos y dos piezas. Y si aún así todavía no tienes las builds en tus personajes porque sientes que te salieron demasiado malos artefactos, vamos al Relicario. Yo creo que empezaremos con Emblema. Emblema siempre es un buen set, ya que podemos mejorar a Chanlin, Chin-Kyu e incluso Raiden. Y ahorita que vienen las 5.0, bueno, es un buen set. Las stats malísimas ni siquiera son en porcentaje. Y aunque sea de vida, creo que pasaría exactamente lo mismo. Si ocupamos vida, buscaría más que nada igualmente la vida en los substats y que sea porcentual más que nada. Cositas como estas tal vez las guardaría, pero falta conseguir el cuarto substat y ver cómo sube. Una tira de compañía dorada con daño crítico y prop. Siento que si acaso vendría bien para Newblet o Furina, pero todo lo de la vida le viene bien, pero por eso está el reloj para ponerle vida. Estos sets de bono de curación son fáciles de descartar, porque tal vez la pájara recibiría el main stat, pero por el momento no tengo la pájara y los substats son malísimos. El mismo caso con este, tal vez en el main stat se lo pondría, pero en los substats no. La defensa, como dije, a menos que salga defensa porcentual y... tal vez recarga, lo guardaría, pero mientras no. Vida, malos substats para algo que lleva vida y mal conjunto de dos piezas. Y más que nada por el set de dos piezas me daría cuenta que el de vida no me sirve, porque si acaso no tengo bono de daño electro en el cálice en fish, puedo ponerle ataque y combinarlo con las dos piezas de ataque más 18. Así que bueno, los de vida descartados rápidamente. Mastria elemental igualmente fuera, tal vez lo guardaría si tuviera Mastria elemental y recarga de energía, kazuha, etc. Y bueno, así sería como yo los quemaría. Llegamos a las 30, vamos a ver qué me sale. Bono de daño a Nemo, qué buena esta. Puede ser bueno, puede ser bueno. Defensa afuera. Defensa, vida, Mastria elemental, lo quemaría la verdad. Ataque no me sirve de nada en emblema. Probabilidad crítica en Yeran hasta esta vida porcentual en mi cerebrilla. Qué buen artefacto. Vamos a ver cómo sube ahorita. Otro demasiado bueno, pero tiene dos substats malos. Incluso hasta estos, subirlos. Tenemos la posibilidad de que el Genshin se apeade de mí, me dar recarga de Gai y full prop, eh. No sé, no sé. Igualmente lo guardo. Siguiente malardo, siguiente prometedor, tal vez. No lo voy a loquear. Reca de energía. Qué buenas tiradas. Qué buenas tiradas. Esto puede subir demasiado bien. Como dije, no exactamente el reliquario es la única opción que tenemos para hacer con los artefactos. Por lo que aquí mismo con los artefactos que me tocó en el reliquario malos, puedo incluso agarrar todos y quemarlos porque ya sé que están muy feos. En Orquesta Errante es súper importante guardar absolutamente todo lo que sea de máster elemental y reicar de energía. Que tenga otro substats no importa. Simplemente que tengan esos para ponérselos a Cookie o a cualquier otro electro que vaya a hacer para Hyper Bloom. Porque generalmente esos personajes se llevan Full Soños Aureos o las dos piezas de Orquesta Errante y de Soños Aureos. Esto es algo que me gustaría tal vez guardar, no sé. En la posibilidad de que salga bien y si no lo quemo por otro artefacto. Podría tirar estos dos, no me sirven de nada. Defensa mucho menos. Si sale doble daño crítico sería un artefacto que posiblemente le cambie a Yelan, la verdad. Es demasiado bueno, demasiado bueno hermano. Los de Sombra Verde ataque es muy bueno, pero las substats malas. Esto fuera, vida en Sombra Verde no. Una pluma que está prometedora con ataque porcentual. Esta tal vez la guarde, ataque porcentual en Calis no. Defensa tampoco. Este de defensa no, recanejé igualmente muy malo. Tal vez este lo guarde porque es la misma situación que tenemos acá. Puede estar bien. Se puede ir mucho a daño crítico. Vida, defensa, recanejé fuera. Defensa no, main stat. Ataque que tampoco me sirve. Vamos a ver qué tal sale. Daño crítico más elemental. Tal vez entonces llamada procuraría que más que nada tengan buenos substats. Y que sean casi que perfectos. Esto es a lo que me refiero de buenos substats. Pero en esta situación obviamente lo guardaría. Y solamente se sube demasiado bien. Y exactamente tengo disponible la flor para el personaje que estoy armando. Yo se lo pondría, bueno, daño físico, malardo. Este set más olvidado que nada. Este prop. Tal vez lo guardé porque en ese momento no se podían conseguir. A menos que farmearas bosses y eso. Los artefactos de orquesta errante. Pero en estos momentos que ya tenemos el relicario y esto. Creo que ya sería una muy buena opción para deshacerme de estos. Porque aunque tenga prop en el main stat. Los substats están malardos la verdad. Así que bueno, yo creo que lo tiro. Y bueno, si sube daño crítico serían coronar la verdad. Daño crítico coronamos. Qué buena, qué buena. Comparamos daño crítico un poquito más. La misma recarga. Y el daño crítico obviamente tenemos un poquito más. Así que yo creo que lo cambio. Ahora en la 5.0 tenemos la opción de descomponer. Que en cierta manera es la misma wea. Ya sea que seleccionemos los de una estrella. Dos, tres, cuatro. La experiencia que te da un artefacto son 3.780. Que sería prácticamente lo mismo que quemarlo por otro artefacto. La redactora consagratoria también es lo nuevo que tenemos en la versión 5.0 de Genshin Impact. Donde podemos conseguir el extracto de escarcha bendita para fabricar artefactos como lo tenemos en Honkai. Pero solamente aparecerán los que están subidos y que no tienen ningún personaje equipado. Y la recomendación es básicamente la misma. Si tienes pocos artefactos puedes probar a subir al 4.0. Para que tenga experiencia y también verifique si te sirve o no. También puedes quemar los que quemaste uno por otro. Y subirán al 12, al 15, al 16.0 de una. Para estar en nivel 12 tiene bajísimas stats. Parece que ni siquiera esté subido. Por lo que este también yo lo tiraría la verdad. Estas piezas para Songly que son de vida y que no ocupamos daño crítico. Igualmente las tiraría. Básicamente todo lo que subiste al 4 y no te dio los stats que querías. Tíralo hermano. Como este tal vez de recarga con malísimos stats. Yo lo tiraría. Este básicamente igual. Pues mira ni siquiera yo sabía y tenía todos estos malísimos. Por lo que posiblemente los tire. Ya por último me gustaría tirar más artefactos en el relicario. Para que vean exactamente cuáles son los artefactos que yo pondría. O que yo tiraría más que nada. Defensa. Probable en el crítico. Lo tiraría. Ya dijimos que defensa en el Kali solamente con recarga. Ataque en el Kali solamente para la pájara. Pero también me gustaría que tuviera ataque porcentual y no plano. Así que fuera. Estos que tienen ataque porcentual y más elemental los subiría al 4. Y si sale mal los tiraría en las carchas bendita. Ya que está subido. En este caso yo si lo tiraría. Recarga de energía y más elemental está bien. Pero en este set me enfocaría más en tener prop, daño crítico y ataque porcentual. Este tiene daño crítico pero lo demás está muy malo. Lo guardaría pero nada prometedor. Esta es la misma situación pero con defensa. Yo creo que lo tiro. Ya tengo demasiados. Esto ya es demasiado. Como dije ocuparía más daño crítico y prop. Lo guardaría. Subiría al 4. Si no sale bien lo quemo. Y esto pasaría lo mismo. Shinhe y la pájara son las únicas que ocuparían ataque tal vez en una tiara. Pero si le conseguimos un ataque tal vez con recarga. Y con ataque porcentual mínimo. Así que fuera. Buena decoración en este set. Fuera. Defensa malardo fuera. Ataque fuera. Quieras únicamente guardaré daño crítico y prop. Y si acaso como dije ataque. Y si acaso tiras de ataque pero con ataque porcentual en los substats. Así que vámonos rápido. Esto fuera. Esto fuera. Este daño crítico es muy malo. Así que ese sí lo voy a tirar. Vida fuera. Vida fuera. Probabilidad malardo. Incluso más malo que el anterior. Así que creo que lo voy a tirar. Defensa fuera. Ataque. Fuera. Probabilidad. Igualmente lo mismo. Malardo. Vida fuera. Buena decoración fuera. Por mucho de que mi personaje le sirva la defensa vida o ataque. Si es en plano absolutamente a nadie le va a servir. Así que fuera de una. Pasó lo mismo aquí. Este tal vez el daño crítico es el único que le sirve. Así que fuera. Este pasa lo mismo pero ahora con ataque. Este lo mismo. Aquí es otra cosa. Prop y requer energía. Fuera. Sí. Y este lo tiro porque me pudo dar el lujo de tirarlo. Porque mis personajes no escasean si yo tiro esto. Si tuviera 400, 300 artefactos primero lo subiría. Pero como dije no escaseo de artefactos y la mayoría de mis personajes ya tiene builds. Así que lo tiro. Va para afuera. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Y vamos a ver que me toca en llamas albinas. Decirme suerte. ¿Esto qué es? Vida fuera. Esto puede subir bien. Esto fuera. Esto lo mismo. Puede subir demasiado bien. Pero como tiene ataque porcentual de un crítico. Sí lo voy a bloquear. Defensa. Daño crítico horrible. Ataque. Vida. Daño crítico solo. Estoy seguro que tengo mejores que están agarrando polvo. Fuera. 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 Y el de vida buenísimo. Pero es de vida. Tal vez lo guardaría. Porque tendría que checar si tal vez Yelan, Juta o los personajes que ocupan vida exactamente en el reloj. Se lo puedo poner. Y bueno. En este tipo de ocasiones es por eso que es recomendable no tirar en el relicario. Porque la primera vez tal vez me fue muy bien. Pero aquí tiré 39 artefactos por solamente dos. Que posiblemente uno es prometedor. Y el otro posiblemente ni me sirva. Porque le serviría más a tal vez Nubilead Furina. Y yo no los tengo. Tiré 39 artefactos para uno medianamente prometedor. Y ni siquiera los 39 valían la experiencia que estos 13 artefactos me va a dar. Y bueno nada. Espero haberte ayudado. Si quieres más ayuda y tal vez no entiendes tanto lo que acabo de explicar. Que espero haberme entendido. Tienes el Discord en la descripción por si quieres unirte y preguntar en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.